Esta canción con mucho cariño Con todas las chicas enamoradas Hace como yo, que saben sufrir Chicos, chicas, como decimos ¡Que viva el amor! Así te canta, palomita, corazón Me dice, dame cuenta ¿A qué tú tienes otro cariño? ¿A qué cuenta cuando no hablas? ¿A qué tú ya tienes otro amor? Así, así, señora Me dice, dame cuenta ¿A qué tú tienes otro cariño? ¿A qué cuenta cuando no hablas? ¿A qué tú ya tienes otro amor? No lloraré No sufriré por tu amorcito No lloraré No sufriré por tu cariño No lloraré Vamos con ganas, con ganas, con ganas, con ganas Eso, 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 eso Lloraré Y sufriré Pero te juro que te olvidaré Amor mío Baila, 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 goza, goza Eso, 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 eldedor No lloraré A mi cuenta, a que tú tienes otro cariño A mi cuenta, a mi me habla, a que tú ya tienes otro amor Escucha, escucha A mi cuenta, a que tú tienes otro cariño A mi cuenta, a mi me habla, a que tú ya tienes otro amor No lloraré, no sufriré, me importa un amorcito No lloraré, no sufriré, me importa un cariño ingrato No lloraré, no sufriré, me importa un amorcito No lloraré, no sufriré, me importa un cariño ingrato A mi cuenta, a que tú tienes otro cariño ingrato Vamos por los pueblos Por Puccio, Tucanas, Andamarta, Navana, Aucaria Vamos por Chimau, Sondondo, Mayubamba Bailando, gozando, bailando, eso Baila que baila, goza que goza Baila que baila, goza que goza Con tu palomita y con nadie más, señor Baila que baila, goza que goza Baila que baila, goza que goza ¡Hey! ¡Hey! ¡Un, dos, tres! ¡Hey! ¡Hey! ¡Un, dos, tres! ¡Gánale, gánale, 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 gánale! ¡Y todos y todos! ¡Levanten la botella arriba! ¡Como soltero, una cajita, nada más!